Hola, buenas a todos, es Psycho Mantis. Gente, hoy vamos a hablar de algo de lo que nos hemos preguntado muchísimas veces, del por qué. El por qué sale esa máquina de la muerte en ciertos mapas, por qué sale como permanent perk en esos mapas, pero por qué sale fija en uno de ellos. Estamos hablando de distintos mapas, estamos hablando de Ascension, de Call of the Death, de Moon, de Fyfe y de Mob of the Death. En esos mapas sale esa máquina, la máquina de la muerte, pero por qué solo y únicamente en esos mapas, por qué como permanent perk y por qué sale fija en uno de ellos. Siempre nos hemos preguntado eso. No es una simple máquina, no es una simple arma para matar. Hay algo más detrás de todo eso. Hay un misterio muy grande detrás de ese arma. Ese arma, lo que nos estaba enseñando, era el poder del demonio, su poder de destrucción, su poder de acabar con los planes de Maxis. Ese era el gran secreto de ese arma. Y ahora os voy a explicar el por qué. Pero vamos a comenzar en The Riss. Cuando nosotros hacemos el easter egg de The Riss, sabemos que salen, esas Perlman Perlman Perks salen volando. Comienza el juego de Samantha. Maxis hizo que ese juego se hiciera realidad, como ya os dije. Y por eso, esas Perks salen de color verde, parpadean y se ven de color verde, porque ese verde representaba a Maxis. Pero fijaos bien, en The Riss ese arma no sale como Perlman Perk. ¿Por qué motivo? Pues porque todavía, ahí, no había conseguido el demonio acabar con esos dos planes de Maxis. El primero, que era lo que sucedió en Newtown, y el segundo, que era lo que sucedió en Moon, después caer los cohetes. Pues por eso, por ese motivo, en The Riss no sale ese Perlman Perk, ni sale fija ese arma. Porque todavía no se había cumplido lo que el demonio quería. Sí se había iniciado el juego de Samantha, pero todavía no tenía Samantha dentro de la pirámide. En ese inicio, claro está. Fijaos, cuando nosotros estamos en Ascension, en Call of the Dead y en Moon, estamos ayudando, como ya os dije, a ese grupo a ayudar al demonio, a que sus planes salieran como él quería. Rictofen está ayudándolo. Y por ese motivo, ese Perlman Perk de la Máquina de Muerte es de color azul. Se ve el verde, el verde de fondo, igual que las demás, de las demás Perlman Perk, porque Maxis fue el que hizo el juego realidad, pero se ve un color azul. Y ese color azul representa a eso, a que Rictofen, cuando nosotros estábamos haciendo esos easter eggs, como ya os expliqué en antiguas ocasiones, estaba ayudando al demonio a cumplir su objetivo, que era acabar con los planes de Maxis. Por ese motivo, precisamente, es por el que eso es de color azul. Pero fijaos, aún hay más. ¿Por qué creéis que cuando nosotros hacemos el easter egg de Ascension, al final del todo, nos dan esa máquina? Nos la dan precisamente, por lo que yo os comentaba, porque estábamos ayudando, cuando hacíamos ese easter egg, a cumplir eso que quería el demonio. Y por eso, en uno de esos pasos del easter egg, se escuchaba esa bomba de estallar. Estábamos provocando, sin nosotros saberlo, que se cumpliera aquello que pasó en Newtown, y que todavía no sabemos qué sucedió. Pero esa explosión, la provocamos al estar ayudando a Rictofen a hacer ese easter egg. Todo estaba en conexión. Y por eso, cuando terminábamos, y el Dr. Gers, precisamente, dice, gracias por salvarme y ayudarme a salir de aquel lugar, claro, de aquel maldito lugar, que era de donde provenía el demonio, del Eter. Y por eso, cuando nosotros los sacamos de ahí, sacamos esas armas también. Porque esas armas representaban al poder del demonio. Porque él, a través de Samantha, estaba consiguiendo ese poder, la necesitaba, para poder tener cada vez más poder. Y fijaos, ahora, ¿por qué motivo está en Mobo de Death ese arma fija en la caja? Ahora, ahora os vais a dar cuenta. En los demás mapas, en las demás líneas temporales, ese arma, solamente se consigue como perma en Perk. Porque el demonio ahí, no está presente, no tiene la suficiente fuerza. Pero si nos vamos a su línea temporal, a la original, a la primera línea temporal, la del demonio, que es, precisamente, la de Mobo de Death, si está ese arma en la caja, porque ahí es donde él tiene más fuerza que nunca, en su propia línea temporal, en su casa, en la del demonio. Por ese mismo motivo, ese arma, la máquina de la muerte, estaba allí, fija en la caja. Y por eso, la tenemos en esos ciertos, en esos mapas en concreto, en los que ayudábamos más que nunca al demonio a conseguir su objetivo. Y en los que sucedieron cosas muy importantes en la historia. Espero haberos ayudado a comprender un poco más la historia en relación con la máquina de la muerte. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Fascinante! ¡Una crieta dimensional! ¡Una crieta dimensional! ¡Va atención! ¡Suscríbete al canal!